La verdad estoy bastante feliz porque hay cosas que no me esperaba, hay tiempos que mejoré y la verdad estoy muy orgullosa de cómo estoy logrando y procesando este torneo y estoy muy muy feliz. Después de estos dos años no estaba muy segura de cómo iba a rendir, fueron años difíciles por la pandemia y la verdad me estoy sorprendiendo de mí misma y también de mi equipo que está logrando cosas muy buenas. Entonces tuve los 400 libres y ahora tendré los 200 mariposas y la aposta de 50 libres. Así que tengo buena expectativa para eso y a ir adelante. ¿Cómo fue la competencia? Bien, hice lo que esperaba y bueno ahora sigo compitiendo. Fue bastante reñida, ¿no? ¿Te esperabas, te imaginabas que ibas a hacer así? Sí, era lo que estaba preparado para hacer. ¿Con qué nivel te encontraste en estos primeros días de competencia? Bien, la verdad que algunas provincias no me las esperaba, pero bastante bien, un buen nivel de competencia. ¿Y lo personal, la preparación, cómo fue? No, vengo entrenando hace rato y venimos entrenando para esto. ¿A qué le quiere dedicar esta medalla? A mis familiares, a mis amigos y a mi entrenador. Gracias. 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 Gracias.